Rueguen mi puntares, con mi visión al cielo 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 ¡Gracias! 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 Con quien pruebe dificultades hay que seguir alabando a Dios y aunque aquí algo se ponga al Señor no le prenda lo que Dios me da siempre Dios bendiga su vida siga para adelante te deseo mejor a los turistas Dios, el día de mañana no nos pertenece como decía anoche el día de mañana no nos pertenece y en este momento quiero decirle a todos los turistas a los pastores que están aquí, a los profetas así a todos, a los diáconos a los bispos que sigamos adelante porque mañana, no sé mañana puede aparecer Cristo por nosotros puede aparecer Cristo en esta noche por nosotros y por eso hay que estar preparados sigamos adelante y confiando en el Señor quiero que vamos seguros haciendo la voluntad del Dios y adelante sin santidad nadie verá el Señor Dios los bendiga y me despido de esta oportunidad y también entrego los saludos de mi pastor García glorificando a nuestro sistema gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre